muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamado edge of heroes y bueno está cargando vamos a ver si empieza rapidito esto y ahí lo tenemos perfecto bien que lo que nos indica aquí vale solamente comenzamos entramos como que es vamos a ver cargando vale vamos a la pantalla de selección del personaje vemos que podemos elegir chico chica la tenemos mucho más bueno este parece que la chica parece asesina pues casi voy a coger a la asesina y vamos a introducir aquí nuestro nombre de personaje vamos allá aceptamos vamos a ver si le gusta vale ahí estamos perfecto entramos quedando como vemos bueno no tarda demasiado en cargarlo va bastante rapidito otra vez nada más vamos a ver ahí estamos bien vale como hemos tenido unos rápidos bastante decentillos más o menos en 3e y vale no sé si hay que para movernos clickemos el personaje en la parte del mapa ahí lo tenemos y seleccionamos y seleccionamos también a las personas para atacar y bueno hay que decir va un poquillo a tironcetes como vemos ya veis con el personal personaje aquí ya veis que va un poquillo como a tirones vale nada vamos a ir ahí hay un boss nada hay un juego vamos a atacarle vale y la habilidad la es a él como quiere ¿no? simplemente clickeamos donde queremos que se ponga los ataques los hace él ya, eh, vénteme para aquí, no te ve más tampoco, ahí, aquí, para atácala ahí, esto es vale ahora sí, nos dan aquí la habilidad, lo vemos, bueno, nos ha matado antes de que pudiéramos usarla bien, y ahora vamos a ver clickeando vale, nos salen los míticos anuncios, bueno, vamos a cerrar vale, fuera cierrateme a ver si me deja cerrar esto vale, aquí estamos ya los anuncios bien aparecemos ahí en la ciudad y no sé que le queremos aquí pero aquí, ah, ahí está el barquito vale vale y ahora el barquito, pues parece que venimos a los dunqueos vale, va todo para arriba y vamos a ir a la primera venga, comenzamos, ahí vemos nuestro personaje como vemos, podemos poner hasta seis y vemos aquí el nivel que se desbloquean bueno, son cinco más el aliado, supongo pues nada, vamos allá cargando 52% venga cogemos hace simple doble carga, bueno, la mayoría de las veces venga, a ver, ahí vamos vale ready y vamos allá simplemente nos movemos y acá realmente ataca automáticamente simplemente ah, vale aquí usamos una habilidad manteniendo pulsado y marcado hacia adelante bueno, ya están muertos vale interesante vale, con lo cual para bobarnos cliqueamos una vez para usar las habilidades mantenemos pulsado y cliqueamos hacia el lugar en que queremos que use la habilidad vale, perfecto vale, primera reunión completada salimos de aquí y tenemos aquí una misión vale ahí la reclamamos vamos ahora al inventario del personaje y vale, si le damos aquí nos esquiva, vale se equipa automáticamente vale seleccionamos las daguitas y vamos a mejorarlas recordemos botón derecho para mejorar vale aquí mejoramos por diez y aquí por uno vale, no sé si podemos mejorarlo más vamos a ver no, nos obliga a salir nos obliga a hacer lo que nos indica el tutorial por el momento no podemos fuchicar vale, pues nada vamos a ir los pasos del tutorial entonces vamos a ir a la siguiente dunqueon venga, comenzamos y otra vez doble carga pero bueno, ahora ya va más rápido vale vamos a ver tenemos ocho minutos para completarla vale que vaya atacando y no me muestra ahora para ejemplo marco aquí chupo aquí ahora sí para hacer la habilidad también no veo si tiene recarga la habilidad o no aquí vemos nuestra vida ey, no sé por qué te quedas ahí pillado venga, taca por ahí a ver caemos por aquí si simplemente nos meneamos vale luego luego así sería para usar la habilidad pero ya vemos que no sé cuándo realmente se puede usar la habilidad la usamos una vez y ya no vemos en ningún sitio tiempo de recarga ni nada es un poco rarito eso de la habilidad así vale subimos de nivel cerramos esto reclamamos la misión bien bien venimos por aquí vamos a ver que nos dan aquí en el templo este nos dan aquí un nuevo personaje vale cerramos y supongo que lo vamos a poner aquí en el equipo ahí lo tenemos nivel 1 podemos mejorarlo usando estos ítems que tenemos aquí vale, generalmente suele usar otras movidas para mejorar el personaje vale cerramos y nada venimos por aquí en el mapa del mundo y vamos a ir a la siguiente tónquedo no sé si aparece ya puesto o no eso es lo que quería yo ver vale le marcamos y así nos pone automáticamente aquí ponemos al 10 tendremos el siguiente venga vamos allá ready y find venga vale aquí supongo que este es el patado automático seleccionamos aquí a este ah vale y seleccionamos quién es el líder bueno ataque automático muy automático no es si estoy ya moneando los igualmente y la habilidad como dice vale ah vale el líder no seleccionamos a quién queremos mover vale interesante vale aquí tenemos habilidad lista vale cuando está lista la habilidad no se la ha marcado aquí a la derecha vale perfecto y supongo que necesitará un grado de tal o cuando la barra se le llena el tope vamos a ver vale es cuando la barra se le llena el tope marcamos aquí casa y ya se la habilidad vale perfecto vale 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 bien completada vale nos da un equipamiento parece ser que un personaje nuevo parece ser que un personaje nuevo venga cerramos y vamos a ver que nos van a hacer ahora reclamamos la misión venimos a los personajes dice que seleccionemos la daguita y que la mejoremos vale siguiente opción vale añadimos esto más 25 más 25 nos vienen 50 tenemos un 0 ta 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 vale cerramos cerramos también tenemos equipamiento nuevo para poner pero no nos deja ponerlo por el momento desde que sigamos el tutorial pues nada venimos al siguiente tungeon venga y vamos a atacar cargando supongo que el ataque automático se mantendrá si correcto así que vaya el matando simplemente lo que hacemos nosotros es usar las habilidades cuando la barrita esta amarilla llega al tope en caso de que haya algún boss siempre podemos mandarlos por aquí como dijo a mierda no quería usar la habilidad podemos mandarlos por aquí a correr lo he dicho cuando viene un boss ta 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 así nos lo quitamos del medio y evadimos sus ataques sus ataques fuertes vale entonces esto va a ir atacando se rematen la función eso es, completada bien, nos dan aquí 6 bolitas de esas subimos de animal al nivel 5 cerramos tenemos aquí la misióncita venga y nos dice que vengamos a por la siguiente pues nada, vamos allá y lo dicho, ahora como hemos cargado bastante más rápido no tarda prácticamente nada veamos que vayan atacando uno de cuatro vamos a ver que es esto supongo que sean las rondas vale, sí, correcto ahora viene la segunda ronda de monstruos vale vamos a ir por la tercera vale, como hemos usado la habilidad automáticamente y el nuestro está a puntito de palmar no le queda una gran vida la verdad ronda 3 de 4 tenemos al tanque que está aguantando pero la asesina va a palmar en cero com sal de ahí cagando leches no, muy tarde no, ahora ataca tuya automáticamente vale, que está ahí el tengo que dar con vida ronda 4 de 4 y ya está vale pero a la otra hay que poner el equipamiento el que nos habían dado si no ya vemos lo que pasa vale a ver si nos dejan ahora ahí lo tenemos completado nos dan aquí tres de estos uno de estos para dar experiencia vale, que salgamos de aquí reclamamos la misión vale y ahora sí parece ser que ya hemos acabado el tutorial vale podemos salir de aquí cerramos vale, venimos aquí al personaje y vamos aquí para aquí todo venga, pónmelo bueno, si le damos aquí no sé si lo ha sucedido aquí o aquí ah, mira, aquí se ha mejorado todo automáticamente y lo equipamos a todo vamos a ver aquí tal igual vale, este es para el de arriba es para equipar todo automáticamente y el de abajo es para mejorar todo automáticamente vale bien, perfecto 30 de 30 debería de poder mejorarse esto no, nos indica que por el momento no podemos tenemos que mejorar no sé lo que y este no tiene equipamiento no, no hay nada por ahí que le podemos poner podemos mejorar aquí el nivel, por ejemplo vamos a ver estamos a nivel 3 de 5, vale vamos a usar uno de estos dos mil quince dos mil quince tal nivel 6 y no lo podemos mejorar más por el momento nivel 6, que creo que es el del personaje principal, correcto no puede pasar más del nivel del personaje principal y vamos a ver que tenemos por aquí vale, aquí tenemos algo en diario 55 mil moneditas y aquí tenemos otro más vale, nos dan 10 cofres 30 gemas, vale unas laguitas y una pieza de un casco vale vamos a ver que tenemos en este cofrecito de aquí, vale estos recompensas y en este de aquí también está brillando vale, VIP no somos VIPs podemos solamente este de aquí 5500 8000 por 300 por 600 estamos por, solamente tenemos 170 porra vamos a ver que le pasamos ahí esto creo que es dinero real si correcto si va a comprar con dinero real pues nada lo dejamos ahí por el momento y venimos aquí al inventario vemos que se tiene todo vale, vemos que tiene el arma esta aquí, vale estas ya las tenemos equipadas, vamos a poner estas no podemos darle tal directamente aquí y aquí lo mejoramos todo para nivel 13 ok ese por el momento no podemos hacerle nada aquí también vemos el inventario vemos que tenemos aquí 11 eso no sé si son para vender o para abrir vamos a ver vale, botón derecho 44.000 monedas nos han dado por eso nada, eso es para vender como estamos viendo, pues si queremos venderlo vale, pues hemos vendido aquí los cofrecitos esos vale, para vender tal y cual bueno, nada vamos a ver por ejemplo aquí vamos a ver que tenemos estos son amistades se desbloquea nivel 18 es para abrir o cerrar vale, ta 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 venimos hasta aquí estos son los personajes que hay vale, pues nada como vemos es que no nos queda absolutamente nada más que continuar con las misiones solamente nos queda venir aquí el barquito y vamos a ir a por el boss que lo tenemos aquí venga, vamos allá ahora que ya lo hemos mejorado debería de poder con él tranquilamente vamos a probar ya lo tenemos todo equipado queremos también a los dos mejorados y tal a nivel 6 lo mejor equipado todo el equipamiento mejorado deberían de poder muy tranquilamente vamos a verlo ahora como está limpiando bien solo son dos etapas esta vez y el boss y el boss no se donde está vale, ya que vengamos por aquí para la derecha ahí va automáticamente como lo tenemos puesto son otras dos y ahí tenemos dos vale, vamos a la habilidad ella prácticamente está muerto pero bueno, el nuestro también está sufriendo joder, hemos asesido le cuesta bastante pero bueno, ha sabrevivido es un paso importante bien, unas nuevas armas un personaje bien, dice que podemos reclamar aquí el cofrecito este tenemos todas las estrellas vale, y nos dan aquí equipamiento perfecto vale, reclamamos por aquí subimos de nivel nivel 8, nivel 9, nivel 10 hemos subido del tirón unos cuantos niveles perfecto este por el momento no lo podemos reclamar y los de tal vale vamos aquí y vemos que ahora tenemos aquí nuevas opciones vale, y nos quedamos por aquí amistades vamos a ver aquí no tenemos ninguna amistad vale aquí, cargantal podemos pedir limitación de amistad pero no lo vamos a hacer vale, y vamos a ver podemos reclamar por aquí esta misión vamos a ver que otra más 52 de estamina no tenemos mucha estamina que digamos y podemos reclamar por aquí vamos a ver nos dan aquí personajes 5 de esos vale, perfecto cerramos esto vemos que en el inventario también tenemos nos marca aquí algo vale, pero nos obliga a venir aquí como no siguiente opción vale, y mejoramos las habilidades vale, interesante estos por el momento están bloqueados solamente podemos mejorar estas pide 300 y tenemos esto podemos mejorar un nivel más ponemos ahí a nivel 4 bien, y nada vamos a ir aquí primera opción automáticamente mejoramos todo al tope eso es vale esto vamos a ver si nos deja a nivel 12 vale, ya nos va faltando menos vamos a ver otro personaje vemos que tenemos aquí para ponerle y igualmente le mejoramos todo vale vemos que por aquí podemos darle vamos a ver este pequeñito vamos a ver si Google 10 y nada no puede subir más hasta ahí ha llegado bien, vamos a ver tercera opción 200 vale, segunda opción nada, simplemente nos muestra la habilidad vale, y cuarta opción nada vale nada vale, nos olvida ir ahora alimentario y nos dice que ese lo podemos crear ahí lo tenemos vale, este por el momento nada nada, nada 30 vamos a ver que podemos hacer con esto vamos a dejar de hacer nada los barques ahí pero no hace absolutamente nada vale equipamiento, tal y tal una pieza de estas pues nada tenemos aquí vamos a reclamar por aquí vale, reclamamos estos dos vamos a ver ahora bien vamos a ver, personajes no, tú no personajes vale, y vemos aquí tenemos aquí el nuevo y podemos también equiparlo aquí esto es un arma un arma un poco rara, es un anillo pero bueno vamos a ponerlo al tope también y vamos a fedear a esta vamos a subirla de nivel vamos a usar uno de estos a ver cuánto se pone nivel 7 vale, nivel 10 perfecto, ya la puedes subir más de nivel 10 con lo cual la dejamos ahí bueno, tampoco Bisi me habían dado aquí más vemos que ya nos han dado un poquillo vale esa opción aún está bloqueada y por ejemplo este lo podríamos mejorar y este también en principio vale, vamos a ir a este por aquí y vamos a mejorar 200 y otro más ah, ya ha llegado hasta ahí ha llegado pues nada nada, simplemente nos queda continuar con las misiones vale, venimos al nuevo mapa ahora abrimos cofres cada 10 estrellas y cada uno nos da 3 así que me imagino que serán 10 dungueons pues nada, vamos a ir aquí a la primera venga, comenzamos y accionamos aquí al nuevo personaje a nivel 15 podremos meter al cuarto y el 20 al quinto vale, pues nada comenzamos venga, vamos allá cargando ahí vamos, vamos a dejarlo ahí en modo automático vemos vemos que son 4 y bueno los cargamos en 0 por no les dura nada un par de botellitos ya están todos fuera y la vida, bueno vemos que el nuevo está sufriendo un poquito eso quedó puesto a nivel 10 también pero bueno normalmente se cuesta aguantar vale, estamos en la última etapa vale, ya lo tenemos completado perfecto vale, reclamamos tenemos aquí uno para pcear y uno de 3 de para mejorar las habilidades y nada venimos a por la siguiente venga, vamos a de acá venga, ready to fight y que me ha atacado bien esperando por ahí eso es joder, vamos a limpiar bastante rápido, no? uff, ha muerto ya ni me había fijado que ha caído hace bastante daño pegan duro los nuestros también pero también les pegan bastante había que mejorar conseguir equipamiento nuevo y sobre todo que el aumento de la vida de los personajes vale, veremos aquí no te me cierras sí, salte de aquí vamos a reclamar misiones que tenemos por aquí completadas vale sí, te voy a ir reclamando y bueno ahí podemos aquí en un minuto podemos reclamar aquí más vamos a ver cartas, nada personajes vamos a ver si podemos mejorar de todo desde aquí ya no hay ya lo tenemos al tope nada y nada tampoco, supongo y equipamiento no tenemos nada no sé si podemos comprar vamos a ver no quería ver si hay algún sitio para comprar equipamiento vamos a ver qué pasa si le damos aquí por ejemplo vale esto por el momento nada vamos a ver que tenemos por aquí vale, estos son descuentos del hilo tienda podemos comprar hasta 5 tal, 22 nos piden vale, podemos comprar 2, 3, 4 y 5 no sé ni cuánto tenemos ah, porque los kilitos 60 por qué no venga 2, 3, 4 y 5 cómpramelos ahí los tenemos y como vemos necesitamos llaves para abrirlo también tenemos 5 de estos 5 5, nos quedan 0 esto nos piden 20 no sé para qué son pero bueno vamos a gastar todo el que tenemos ya que estamos vale, llaves de estas paliñas que son para los cobres serían para los cobres que tenía antes que yo desperdicie vamos a cogerlos también venga, cogemelos y ya nos hemos quedado pobres nada, pues ponemos aquí el inventario y vamos a ver vale, el de la izquierda sería para venderlos y el de la derecha sería para abrirlos nada ahí los abre y nos han dado aquí estas gemas vale tenemos este también tenemos este también vamos a abrirlo y nos da 8 de experiencia pues tenemos aquí 5 llavecitas no tenemos como cruzarlas y estaríamos más cofres en los 3 pues nada eh, mierda, el inventario me parecía que hay algo aquí abajo vale, ahí los tenemos pero es de aquí estos 3, vamos a ver vale, y creamos uno mejor eso supongo que será para poner el equipamiento pero por el momento lo tenemos bloqueado supongo que será esta cuarta o quinta opción o ya en el otro lado vale, pues nada aquí, esto por lo menos sigue bloqueado tenemos que subir al 12 estamos en el 10 todavía nos falta un cachito bueno, podemos reclamar por aquí por ejemplo vale, 20.000 moneditas más vale, aquí vemos el ranking primera posición está a nivel 47 y nada, simplemente lo que nos queda ya que podemos hacer es venirnos por aquí y continuar las dungeo vale ya lo voy dejando por aquí ahora lo que quedaría sería lever ataco si ir completando dungeos si ir completando dungeos y bueno, luego iríamos desbloqueando más cosas por ejemplo donde incrustar esas gemas ya vimos por lo menos como se mejora el equipamiento nos quedaría también por todo el tema del pvp pero bueno, ahora simplemente nos quedaría eso tirar para adelante y sacando equipamiento para poner a los personajes como vemos mueren algunos en 0, no van a aguantar y bueno supongo que tarde o temprano no nos quedaría otra que repetir las dungeo hasta sacar equipamiento hasta que nos dropeen el equipamiento necesario para aguantar vamos a ver de nivel bueno, vamos a estar aquí vale, lo he echado ahí tontamente en la vida y bueno nos vemos chavales